Ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero, él es diputado electo de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador de los diputados de la bancada. Diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás Eduardo? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bien, fíjate que un poco, pues yo te diría preocupados porque vemos que ya hay partidos sobre representados ahí en la Asamblea y por el otro lado, poquito a poco les han ido quitando diputados, ¿no? Así es, estamos con 22, después nos quieren mochar dos y ayer nos quieren mochar uno más, o sea que... Que ya se los bajaron a 19, ¿no? Ya para el 15 de septiembre que tomamos posesión, a ver si queda algún diputado de Morena todavía. Oye diputado... Nos parece una afrenta contra los habitantes del Distrito Federal porque claramente la elección del 7 de junio la ganó Morena. Aquí se está buscando, yo percibo de alguna manera que no haya mayorías absolutas, pero lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, hay partidos que no tenían o no tendrían por qué tener tantos diputados como Movimiento Ciudadano, ya les dieron tres, ¿no? Sí, este... pero aquí el tema no es que se quiera apoyar a un grupo parlamentario en particular, más bien a quien se le quiere restar diputados es a Morena, y en eso estamos totalmente en desacuerdo. Pero también le quitaron al PRD, ¿no? Sí, 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 pues bueno, pues ellos que se defiendan, yo defiendo a los diputados del mismo grupo de Morena. Y vuelvo a insistir, Morena fue el partido que más votos obtuvo. Además, hay un criterio absurdo de la sala regional, que ya pertenece al Tribunal Federal, porque ellos hablan de que hay una sobrerepresentación de Morena, cuando a nivel federal no vieron que hay una sobrerepresentación del PRI y el Verde, porque el PRI y el Verde no tuvieron más del 50% de los votos, y sí tienen más del 50% de los diputados federales. Entonces, con un criterio asignan diputados plurinominales en el Congreso Federal, y con otro criterio asignan diputados plurinominales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estamos totalmente en desacuerdo con ello. Sin lugar a dudas, eso les va a pegar a la hora de tomar decisión para la iniciación de las leyes, o para elevarlas ya como leyes, ¿no? Como primera minoría, pues no van a tener la posibilidad de pasarla como la planadora que hacía el PRD antes. Estamos platicando con el diputado César Carabierto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado, así como se plantean las cosas, el mapa electoral quedaría Morena, 19 diputados, PRD, 16, PAN, 10, PRI y el Verde con 11, Encuentro Social 4, Movimiento Ciudadano 3, Humanista 1 y PT 1. Para poder impulsar las leyes y ya en el momento de la votación, van a tener que irse a la negociación o a consensar con lo que habían planteado inicialmente de que no iban a hacer alianza con PRI y con PRD. ¿Cómo hacer para sacar las leyes que es conveniente por parte de Morena impulsar? Bueno, me gusta más el término consensar, que negociar. Ese término que utilizaste me gusta más. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar consensar que los planteamientos que hace Morena pues son planteamientos en beneficio de los habitantes del Distrito Federal. Vamos a poner en la mesa nuestras propuestas, vamos a explicarlas, vamos a buscar el consenso para que pasen esos planteamientos que hace Morena. Te voy a poner un ejemplo con el que vamos a arrancar. El tema de la austeridad en la Asamblea Legislativa. Estamos planteando que en lugar de gastar 2.000 millones de pesos al año, gastemos 1.000 millones, casi 933 millones de reducción. Y lo estamos poniendo ya en la mesa, ya le entregamos a algunos grupos parlamentarios esta propuesta bien desglosada diciendo de dónde van a salir estos ahorros y lo vamos a poner en la mesa y vamos a explicar y vamos a plantear y vamos a convencer que esa propuesta tiene que pasar porque tenemos que darle un mensaje de austeridad a los habitantes del Distrito Federal. Ojalá que los otros grupos parlamentarios, que diputados de los distintos grupos apoyen esta propuesta y pasen esta propuesta porque sería una gran señal para los habitantes del Distrito Federal que los diputados no quieren el dinero para ellos, sino quieren el dinero para educación, para desarrollo social, para apoyar el campo en la Ciudad de México y para el transporte público. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, ¿van ustedes inconformarse ante la decisión de la Sala Regional? ¿O consideran que ya es poco el tiempo porque toman protesta ustedes el 15 de septiembre? No, nosotros vamos a impugnar esta decisión y nos vamos a ir a la Sala Superior por este tema. O sea, ¿cómo la Sala Superior nos va a decir que no cuando en la repartición de plurinominales a nivel federal le están dando una sobrerepresentación al PRI y al VERDE? Y ahí, diputado, valdría la pena que ustedes... Diputado, ahí valdría la pena que ustedes vieran el caso del partido Encuentro Social porque con estos arreglos ya está sobrerepresentado. ¿El número de diputados que tiene para nada le da con el porcentaje de votación que obtuvo en el Distrito Federal o cómo lo ven? Cuatro diputados, ¿no? Cuatro diputados, son muchísimos. Nosotros no estamos aquí planteando nada en contra de ningún otro grupo parlamentario. Los que queremos defender son los diputados de Morena y la decisión política del jefe de gobierno de reducir el número de diputados de Morena porque a quien le preocupa al jefe de gobierno es Morena, no son los otros grupos parlamentarios. ¿Pero tú crees que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tenga injerencia en las salas federales? Pues claro que tiene injerencia el jefe de gobierno. Como jefe de gobierno vimos cómo se metió en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y seguramente tiene enviados en los tribunales federales para presionar y que no se nos devuelvan los diputados que nos corresponden por la votación que tuvimos. Por supuesto que es un tema que está empujando el jefe de gobierno para restarle fuerza a Morena. Bueno, que sin lugar a dudas, nadie tiene la mayoría ya en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y como comentábamos, se va a tener que consensar todo, ¿no? Se va a tener que consensar todo un tema tradicional donde como grupo parlamentario dices oye, dame, dame, pásame esta ley, yo te paso esta, hagamos aquí una negociación en lo oscurito. No debe de ser así. Debe de ser las propuestas que se pongan en la mesa y las que son en beneficio de la sociedad que salgan. Nosotros así va a ser nuestro actuar, por ejemplo, con iniciativas de ley que mande el Ejecutivo. ¿Y entonces va a haber posibilidad de ir con un partido o el que sea con tal de sacar leyes y normas que beneficien a la ciudad? Sí, pero digamos que no de manera permanente, ¿no? En un acuerdo con un grupo parlamentario. Vamos a ir con los grupos parlamentarios que aprueben nuestras propuestas y a la vez nosotros también, si vemos propuestas de otros grupos parlamentarios que van a ayudar al Distrito Federal, a las habitantes del Distrito Federal, los vamos a apoyar sin ningún problema. A lo mejor no tenemos problema de apoyar iniciativas de otros grupos parlamentarios e iniciativas del jefe de gobierno. Nosotros no... Ese es el mandato ciudadano. El mandato ciudadano es cambiar las cosas en la ciudad, mejorar las condiciones de vida de los capitalinos y nosotros estamos entendiendo muy bien ese mandato y lo vamos a llevar a la práctica. Bien, pues vamos a darle seguimiento, diputado César Craveto Romero, si nos los permites, por supuesto, y te vamos a estar invitando constantemente para que nos platiques sobre los avances que se tienen en cada una de las agendas. Ok, con todo gusto estamos para servirle. Muchísimas gracias.